¿Qué es Félix? ¿Qué hace que la leyenda de alguien importante, con buenos valores, se mantenga? Eso es emocionante. Y luego hubo un programa que yo hice hace mucho tiempo, que fíjate, no tuve el seguimiento ni el éxito tal, porque se emitió en verano y tampoco hizo un tema difícil, críptico, que tiene que ver con las cavernas, con lo que pasa debajo del suelo en España, en el sentido del arte rupestre, el inicio de todas las religiones, todos los misterios. Y yo sufrí, te lo digo porque yo sufrí en el rodaje de aquel programa, en el año 2009, una transformación impresionante, una vivencia que nunca se ha ido a explicar muy bien, cuando pude estar tres horas solo en Altamira, a oscuras, que no se puede entrar, está prohibidísimo. Y oye, fue, no sé, para mí fuerza, un aldabonazo increíble, una sensación tremenda, y siempre vuelvo a las cuevas, ¿no? Siempre estoy volviendo a las cuevas. Y quise enseñar a España la increíble historia superior a cualquier ficción que tenemos con los primeros españoles, ¿no? Y por qué en España y Francia solamente existe ese paso del cerebro, que es un 600 y se convierte en un Ferrari de repente, ¿no? Bueno, no lo logro del todo, pero sí que lo guardo, el de Félix y él, como unos programas especialísimos para mi vida, ¿no? Mira, lo pasamos muy bien en Bélmez, por ejemplo, en la investigación en Bélmez, que también pasaron muchísimas cosas. Y luego ha habido programas espectaculares que siempre se quedarán en la mente, como es grabar en la isla de Pascua, ¿no? El ver esos moáis que has visto en tantas películas y en tantos libros, o las líneas de Nazca, desde un helicóptero poder filmarlas, o ir al primer templo de la historia, como es Goblequitepe, donde ahora mismo no se puede ir por la situación que hay, ¿no? Con el Daesh y con todo. Esa misma zona hoy en día está siendo bombardeada. O sea, a lo mejor ese templo se pierde para siempre. Esas cosas sí que se quedan en la retina de uno, pero vamos, cada uno es tu corazón puesta en esa historia e intentamos darlo todo en cada uno de los reportajes. Así que es muy difícil elegir. ¿Has llegado a pasar miedo en alguna situación, en algún escenario? Bueno, está desisla, va a ser un miedo, pero vamos, no te puedes imaginar. Y Pedro Baños me decía, oye, yo lo que decía, me han bombardeado, he salido con un coche blindado por los aires, me han tenido engañonado y no es como esto, porque esto es terrorífico, ¿no? No es terrorífico, es que como que te desnortas un poco, porque está pasando algo que tú no entiendes. No entiendes, o sea, simplemente te quedas con una cara de idiota impresionante, ¿no? En Belmez pasamos un momento de bastante curiosidad, hicimos un doble reportaje, cuatro horas, dos programas, y en la parte de arriba de la casa empezaron a sonar los dispositivos y demás, y ahí pasamos un poco de angustia. O sea, luego en las ciudades de Chile, del sur de Chile, de la zona de los salarios y los desiertos, había unas ciudades donde quedaban, por ejemplo, las carnicerías, era un poco de película, ¿no? Y se veían una serie de cosas según el ejército, curiosamente, y entonces allí dentro sí que notamos una serie de cosas y pasamos miedo porque todo el lugar también lo reflejaba. O sea, cinco o seis veces he pasado miedo, miedo. Pero bueno, nada que ver con el miedo del informativo, como siempre digo yo, ¿no? Me da mucho más miedo lo que pasa en el mundo real que en el sobrenatural, ¿no? Mira, en Belmez nos pasó. En Belmez quisimos ir, y además así se lo dijimos a la familia María Gómez Cámara, que era la dueña de la casa de las caras, ya había fallecido, y le dijimos a los hijos, mira, vamos a ir con la ciencia y si hay fraude lo vamos a contar. Y aún así nos dejaron entrar. Fuimos con dos notarios, fuimos con tres científicos, recogimos muestras y pasamos una noche allí. En un momento dado, a Miguel, a uno de los hijos, le dijimos, oye, ¿podemos subir a la habitación donde dormía tu madre? María nunca nos había dejado subir y además tiene un porqué. A María la molestaban a cualquier hora. O sea, la puerta estaba siempre abierta. Imaginaos si en su propia cama también la molestaban a la mujer. Y siempre nos decía, no, no os dejo subir. Y siempre nos habíamos quedado con esa espinita, ¿no? De donde duerme esta mujer debajo de la cama habrá caras también. Bueno, pues esa noche subimos. Y hay una cosa, cuando estamos dentro de la habitación, que uno de los hijos nos dice, es que yo creo que mi madre está aquí esta noche porque como os quería tanto a Iker y a ti, en ese momento los volumétricos que teníamos en la planta de abajo se vuelven absolutamente locos. Bajamos, los volvemos a cambiar, le cambiamos las pilas por si acaso están mal, volvemos a ponerlos otra vez completamente locos en cuanto empezamos a hablar de María. Y hubo un momento en el que ya estábamos todos inquietos, que yo me acordé que María no nos había dejado nunca subir. Bajé, yo no la vi, ¿eh? Pero esa imagen de siempre, como cuando nos recibía, que se levantaba del sofá, que parecía que seguía estando María allí, y le dije, mira María, no te preocupes, ya les hago subir a todos, no dejé, deja de sonar los estos, no volvieron a sonar en toda la noche. O sea que algo pasaba. ¿Es difícil separar lo profesional con tu vida diaria? Porque al final estás hablando de cosas paranormales. No, lo que pasa es que fíjate, ahí está el kit, ¿no? No, hay cosas normales en Cuarto Milenio, pero normalísimas, es decir, es más, la mayoría de temas, claro, de tema de Cuarto Milenio que dan audiencia, no es el miedo, el miedo nos quita audiencia, el miedo y lo supernatural nos hace así. Te puedes decir, ¿eh? O sea, tocas diablo ni te cuento. Pero ¿por eso tienes que dejar de tocarlo? No, porque si es un programa en el que tú crees y quieres saber, tienes que contar cosas, aunque den más o den menos, porque si no estás fallando, ¿qué hacemos? ¿Cinco islas seguido si funciona? ¿Qué hacemos? ¿16? Pues no, porque entonces el sexto no funcionará, la gente es muy lista, la gente, lo sabéis, hoy tiene más medios que nunca para perder el tiempo contigo, no excesivamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que la ventaja de Cuarto Milenio es que que es de fenómenos extraños para quien no ha visto el programa. Quien ha visto el programa, pues hay militares que hablan, hay científicos que hablan de la sangre, hay científicos que hablan del cerebro, de las estrellas o de cosas tan increíbles como los ríos tóxicos. ¿Qué pasa? Que la fama, y no sé bien por qué, porque es un tema tabú, es lo de los fantasmas y lo sobrenatural. Y yo creo que precisamente por eso no nos cuesta llevar la vida normal. ¿Por qué? Porque todo lo que te interese a ti, lo que tú me cuentes, todo lo que te interese, te apuesto lo que quieras a que podría ser tratado en Cuarto Milenio. Es un programa absolutamente flexible, ¿no? Os habéis encontrado muchos casos en estos 500 capítulos, me imagino que os llegarán muchos también a redacción. Sí. ¿Os habéis encontrado mucho fraude también de gente que quiere dar a conocer algo? Mira, la mayoría de cosas la gente no quiere engañar. Son errores. Puede ser que nos manden una fotografía donde sale algo y ellos te digan que es... Y es un error, simplemente. Pero intentar engañar por engañar, no. La gente es muy honesta. Y si han visto algo, te lo cuentan. Y si no han visto nada, también. Pero la gente es más honesta de lo que nos creemos. No, no, no nos intenta meter fraudes. Entonces, al final, con el paso del tiempo, nosotros somos muy jóvenes, pero con el paso del tiempo, como cualquiera en una profesión, vas adquiriendo una especie de sensación de quién exagera. Te puedes equivocar, ¿eh? Quién exagera, quién quiere excesivamente foco. La inmensa mayoría de casos buenos no quieren salir. La inmensa mayoría de gente que ha permanecido muy impactada no quiere que se cuente. No gana nada. Nadie gana nada. ¿Queréis que el ejército gana algo contando esto? El ejército no gana nada. Al contrario, puede haber algún problema. Entonces, quiero decir que, al final, después de 12 años, en vez de tener tu diagnóstico, ¿no? Te puedes equivocar, pero sueles acertar. Por otro lado, la gente no suele mentir tanto como creemos. La gente se suele equivocar, que es cosa diferente. Pero mentir es profeso y mucho menos de lo que pensaba. Así que, al final, acabas haciendo una especie como de modus operandi, ¿no? Y suele resultar, suele resultar. ¿Sabes qué pasa? Que no es un programa. Es nuestra vida. O sea, lo hemos hecho antes cuando trabajábamos con Jiménez Deloso en la revista. Lo hemos hecho cuando estábamos en la radio. Para nosotros no es un trabajo. Mañana acaba la televisión. Mañana acaba Cuarto Milenio. Y vamos a seguir haciendo absolutamente lo mismo. O sea, que es una vida. Una vida dedicada al misterio.